a mis pecados y ayúdame Señor, te necesito Señor amado, vamos a la iglesia orando por este bolsillo hermano, él está tocado, yo sé que Dios ha hecho la obra en su vida, hable toda su vida, toca su corazón, toca su mente, limpia, lo lávalo, para que te ame, para que te sirva, vamos a la iglesia orando para que Dios se meta en la vida de vamos hermano, atento, no me salga nadie por favor, estamos en reverencia, vamos hermano orando por esta vida, Padre tócalo, liméntalo para tu gloria, ayúdalo Señor, en el nombre poderoso que es Jesús, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, que el Señor lo limita, que lo limpie, que lo sabe, que lo desable, que el pico sea en el nombre de Dios, vamos gracias a Dios, gracias a Dios, Padre Santo, gracias, gracias Padre mío, gracias Señor hermano, denle gracias a Dios, hermano, oh gloria, que el pico de con el que vive, aplauda el Señor, el poder de Dios es igual, él toca, él de nueva, él liberta, a su nombre, y el ofende levanta, San Señor, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Padre de gracia, denle gracias a Dios hermano, denle gracias a Dios Padre, tócalo con tu espíritu padre, tócalo lentamente que a él límpialo, padre, mi hijo restábralo, paz tu gloria al Señor, le pasas a Dios hermano gracias, padre, gracias gracias, Señor y a su nombre con gloria a Dios, vamos a ser bien hermano Dios no lo tiene tiene el Biblio no tiene el Biblio, ¿ok? la Biblia, rapidito le digo que hay una Biblia ahí para regalar que Dios le bendiga la iglesia vamos